Este fin de semana, último pre-casting para La Voz Kids. Si tu hijo o hija tiene entre 8 a 14 años y quiere participar, llama a los teléfonos 982-858-630 o al 982-858-629. Ha llegado el momento de demostrar que tu hijo puede ser la voz del Perú. Muy pronto, La Voz Kids, aquí en Frecuencia Latina. Continuamos con Yo Soy. Sabes que te amo, canta Maricarmen Marín. Yo soy Maricarmen Marín. Es que una manera de tenerte junto a mí, ¿Cuándo vas a comprender que yo te necesito? Siento celos hasta de tu propia sombra. Y del viento de noche cuando hace frío, Creo que no te das cuenta de mi amor. Esta vez te deseo lo mejor para siempre. Te amo, te amo, te amo. Que me muero por tenerte, quédate conmigo. Te amo, te amo, te amo. Que me muero por tenerte, quédate conmigo. No te vayas de mi lado nunca. Porque yo te amo, porque yo te amo. No te amo, no te amo. Te amo, te amo, te amo. Necesito siento celos hasta de tu propia sombra. Y del viento de noche cuando hace frío, Creo que no te das cuenta de mi amor. Esta vez te deseo lo mejor para siempre Te amo, te amo, te amo Que me muero por tenerte, quédate conmigo Te amo, te amo, te amo Que me muero por tenerte, quédate conmigo No te vayas de mi lado nunca Porque yo te amo Porque yo te amo Muchas gracias a nuestro ballet Jocelyn Gutarra, nuestra Mari Carmen Marín Vamos a escuchar las palabras de nuestro jurado, señor Ricardo Mora Bueno, recuerdan cuando hemos venido hablando, viendo algunas de las presentaciones de los participantes Y diciendo que en los últimos días tal vez no han estado tan bien Y que estando tan cerca a la final lo que esperamos es que haya estas revelaciones, estos surgimientos En los cuales el participante nuevamente se pone en carrera como ha ocurrido hoy día con varios Este es un ejemplo de lo que pasa cuando no ocurre No he escuchado la voz de Mari Carmen Marín que tú has venido trabajando en las últimas semanas Sé, sé, porque he visto la referencia Que es una voz más delgada Que es una colocación más alta la que tienes que hacer en esta canción Pero si te fue la mano para el cielo O sea, es así una voz sumamente aniñada No la voz de la referencia, sino más todavía Entonces, no he reconocido al personaje Gestualmente está, de look está Pero no he reconocido al personaje en la voz Y has estado, aparte del timbre, desafinada En buenos trechos Entonces, yo entiendo lo que has tratado de hacer Lo entiendo, no te lo discuto Creo que ha sido una cuestión de irse para el otro lado Y que hay que regresar Muy bien, ¿algo más que acotar? Listo, muchísimas gracias A tomar asiento, por favor